Música Valladolid, venga suave, autos ya La Gaitana presenta la información deportiva El deporte en el departamento del Meta Sigue con problemas de organización Por falta oportuna de los recursos económicos Apartándonos de los Juegos Nacionales y su financiación Llega también los escenarios deportivos Que hay para entregar a mediados del mes de octubre Pero de este año Doctor Alan Jara Doctor Hernando Martínez Doctor José Luis Silva Los tres, con ganas y sapiencia Podemos salvar el deporte en el departamento del Meta Autos ya, la Gaitana presentó los deportes Vaya duro, venga suave Autos ya, la Gaitana Lavado, balanceo, alineación y polichado para su vehículo automotor Autos ya, la Gaitana En el tradicional barrio 7 de agosto Suspensión y frenos Cambio de aceite Compra y vente de vehículos nuevos y usados Excelente administración Autos ya, la Gaitana Barrio 7 de agosto Celular 312-304-0197 Autos ya, la Gaitana Calidad y cumplimiento Autos ya, la Gaitana 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 Autos ya, la Gaitana